Al señor José Rodríguez le hicieron una propuesta Voy a dejar en tus manos a la reina de Trescreita Es la mora consentida, muy temida ya entreja Postura que al pasearla la hacía grande en la tabla La tierra en el training center, dicen que se calentaba Los que digan que traen suerte, siete abiertos la respalda Al cardenal le ganaba con luz en las dos cincuenta La presentan de tapada a jugar una cuarteta La iba montando el Caritas, las alas iban por fuera Cuarteta en el training center, trescientas cincuenta yardas El cardenal probó suerte, Pegaso y el Moro Maya La llevaron a la foto, la mora ganó con faja La nitide la herradura, le perdió el paso a la mora Al vicero y demostraba que la postura le sobra Cuando topó con el Paipas, la yegua fue vencedora Le cobró dos al nocturno, trescientas treinta y doscientas La postura en la primera, dicen que la traía medias La sacaron de su tierra y les dio luz en la rienda Un avión baja, un yoki, famoso el chino Beltrán La mora ya había hecho ruido, no la quisieron pasear Directo fue a los cajones, pa' la cuarteta robar Fue superior al Moro Antra y también al senador Con el último hay revancha, porque la duda quedó Seguro el Secre y el Yanni llevan la mora al millón ¡Gracias!